Buenos días hermanos, hoy el Señor tiene su mirada puesta en ti, por eso pongamos también nosotros nuestra mirada en Él. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, quizás a veces estamos carentes de atención, quizás Señor a veces estamos buscando que otros nos presten atención, se fijen en nosotros, estamos mendigando Señor constantemente en nuestra casa. Ay que a mí no me prestan atención, ay que a mí no me escuchan, ay que en el trabajo mi jefe no me reconoce, Él no se da cuenta de todo el esfuerzo que yo hago. Señor quizás estamos constantemente en una necesidad de que nos vean, de que nos reconozcan, pero no nos damos cuenta Señor que Tú nos estás viendo, que Tú Señor tienes tu mirada puesta en nosotros. Como el niño que le dice al papá, a la mamá, mírame, mírame, mira estoy haciendo esta parada, mírame, bravo, qué lindo, qué buen, qué bien lo has hecho. Señor, así Señor, estás atento a todos nuestros logros, pero también estás atento a nosotros para mostrarnos el camino cuando nos equivocamos, no para juzgarnos o para señalarnos, pero sí Señor para ayudarnos a encaminar. Que nosotros Señor podamos descubrir hoy cuánto nos ama, que podamos descubrir hoy Señor que Tu mirada está puesta sobre nosotros porque no tendríamos Señor que estar mendigando atención y amor cuando toda la atención y todo el amor lo pones Tú sobre nosotros. ¿Sabes qué pasa Señor? A veces no tenemos fe, a veces no creemos que eres real. Señor, decimos, sí, claro, Dios, pero es que necesito tocar, necesito ver con estos ojos del cuerpo. Señor, Señor, regálanos una fe renovada para poder descubrir Tu presencia real en la Eucaristía, Tu presencia real en la oración, Tu presencia real en Tu palabra. Señor, Señor, no somos sólo carne y huesos, no somos sólo materia, también somos alma y espíritu. Y así como físicamente necesitamos alimentar nuestro cuerpo, también espiritualmente necesitamos alimentarnos, Señor, con Tu gracia, con Tu palabra, con Tu presencia. Señor, llenamos nuestra cabeza de basura, pero permítenos llenar nuestra cabeza, nuestra mente, nuestra alma de Ti, de Ti, de Tu paz, de Tu gracia, de Tu amor, de Tu bendición. Señor, Señor, ¿cómo pretendemos estar bien si estamos consumiendo cosas que nos hacen daño? ¿Cómo pretende uno estar saludable si está comiendo todo el día quizás dulce, mecato, dulce, mecato, dulce, mecato? Nos vamos a terminar enfermando. Así, Señor, ¿cómo pretendemos estar bien interiormente cuando estamos consumiendo, Señor, puras porquerías, puras bobadas? Señor, hoy queremos alimentarnos de Ti, hoy queremos llenarnos de Tu gracia para fortalecernos interiormente y así, Señor, poder disfrutar de esta vida que es un regalo Tuyo para con nosotros. Amén.